Hermanos, hermanas, soy el agua, este es el India Y andamos reaccionando Bueno, venimos a traerles una nueva reacción Esta vez venimos a reaccionar la nueva canción que sacó el motherfucking MC Dabo Es un mufit y que la verdad me vuelve loco Jerem X, Samantha Barrón, siempre es lo mismo Bueno, tema que salió ayer, según lo que hemos visto y no han dicho ustedes Es como que, bueno, MC Dabo está como sacando un disco o algo así Hace poco también trajimos un tema de él Ahora sacó esta canción con tremendos artistas Además, Samantha Barrón hace un montón que no la escuchamos Pero bastante, en serio, mal, hace una banda, mal La última fue con... Ni me acuerdo De la ciudad, ¿o no? Ah, de verdad puede ser Con un campo básico O sea, que es una banda Así que es una canción con unos artistas que promete bastante, la verdad Aparte, también hace mucho que no escuchamos a MC Dabo con Jerem X Y bueno, con Samantha Barrón nunca lo hemos escuchado Así que veremos qué onda de este temita Que también nos han recomendado que lo traigamos bastante Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción decirles lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Más que nada les recomendamos que nos sigan en nuestro Instagram Lo tienen ahí abajo por la descripción Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierde ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Siempre es lo mismo Antes de salir Decirles que bueno, estamos grabando esto de día Hoy mismo Por eso si ven un poco rara de lo que sea Es por eso También estamos medio apurados Porque hoy tenemos un día bastante ajetreado Y no queremos dejarlo sin contenido Así que estamos haciendo lo posible Porque hoy tengan los videos correspondientes del día, ¿no? Pero bueno, vamos a darle Let's go Boludo, yo no sé por qué Pero me esperaba O sea, no me esperaba un beat tan regresivo Claro Sobre todo desde la parte low Grave El bajo que tienes es tremendo, boludo Es como una especie de subas Súper presente Y bien profundo, digamos, ¿no? Bien grave Está muy bueno Y el beat, bueno, entró un beat Con bastante flow Capaz que se la estribillo Ahora me pongo a pensar Siempre lo mismo Del MC Dao Sé que le caigo mal a Cupido Sí, sí, clave esa frase, boludo No, eso ya te lo puedo decir Que esto es un hit O sea, y hasta ahora el MC Dao O sea, ahora empieza la estrofia del MC Dao Queda el Jera Queda Samantha Barrón Estamos también en la mente del tema que tiene Con ese piano medio filtrado Aparte el bajo que decía Es medio 808, ¿viste? Como que va pasando de nota a nota Queda ahí sonando y va Haciendo variaciones melódicas Y tiene un sonido parecido a un 808, digamos Pero bastante grave Y bueno, el MC Dao está on fire en el tema Es medio trap, ¿o no? Sí, sí, eso estaba pensando La trama es como siempre lo mismo Como que te engaña, ¿no? De eso trata Pero sí, es medio trap Porque, bueno, los hi-hats son tremendos Me gustó mucho el sonido que tiene Con los rolls Y también esa presencia de grave Que tiene la canción También es medio del trap Me gustó mucho como queda la onda Y la mente del video con la canción Por ahí me hace cobrar A la que habíamos relacionado la otra vez Con, no me acuerdo el nombre Milo Harf Milo Harf La de Gato Negro Sí, algo así No, el video y el canción en sí Siempre es lo mismo No lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Siempre es lo mismo Y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Y no entiendo por qué Me dejó bien dañado Y se fue Esta parte está go, ¿qué más? Creo que es como un Es como la segunda parte del estrellillo Que también un poco la melodía Y no entiendo Está muy bueno También está bueno Los coros, ¿viste? Esa especie de vocal shop Que tiene la instrumental Sí Cuando son como coros Eso también está muy bueno Y también el piano Que en algunos acordes del piano Como que entran antes Entran un poco antes De la tono de tempo Un poco antes del tiempo Del compás donde empiezo Digamos Donde tenías que estar Para que vaya bien Creo que el segundo cuarto acorde Del piano Por ahí a veces entran un poco antes Que también le dan un toque diferente ¿No? A la instrumental Ahí va Me va Fue que después de cada vez Ambiental Claro Eso es Esto es Esto es una bomba Está muy bueno también La estructura bien típica De la canción Estribillo Estrofa de Monsidabo Estribillo Estrofa de Samantha Varrón Estribillo ahora La estrofa de Iljera Y después de Estribillo vuelta La escena Muy bueno también Ahora falta que Iljera Claro, boludo Esta parte me encanta Esta parte como más Y no entiendo Como que escuche más Digamos Ojo Dice Dicen que ya es tarde Pero te sigo buscando Contemplo desde lejos Los años están pasando Miro tus historias Los celos no están ganando Y yo con mil errores No puedo estar reclamando No, no, no Iljera está God ¿Viste la entrada, boludo? Sí Tremendo la entrada También quiero destacar Ahora que escuché El estribillo En todo el estribillo Digamos que hace Monsidabo Se escucha como a la izquierda Un coro Sí Arriba o octavo No sé si es Samantha Varrón La que lo hace Sí, debe ser Que es como lo mismo Pero más agudo Más alto, ¿no? También muy bueno Pero el gira entro Tremendo Y yo con mil errores No puedo estar reclamando Ando con Cupido Volando en un lambo De extraño Los sábados canto Sé que puede darse Pero bueno, mientras tanto El coro está gritando Que yo siempre me adelanto Yo te puedo dar Más que tu lugar Pero estoy bloqueado De tu celular No supo quererte Yo te quiero amar Te conozco bien Todos tus lunares Me parece a mí que Este es uno de los Temistas del año Así nomás te lo digo Está muy bueno, la verdad Porque todo para mí La rompieron Sí, sí, sí Aparte del fit Y la colaboración Está muy interesante Lo que han aportado Cada uno de la canción Esto es un temazo Lo que querés que te diga Esa última frase De Jera del ajedrez La había visto en Instagram La puso Creo que Jera la puso Aparte el estribillo Es muy obsidado Le queda pedazo El estribillo obsidado Yo ahora estaba pensando El estribillo hecho por algún otro Y no lo veo igual No lo sentiría igual Es como muy obsidado Ahora es que me puedo pensar Sin contar siempre lo mismo Y cómo se llama Y cómo se llama La del otro Gato negro Ah, no lo hay Me ha escuchado en un beat De trap Al MC Dago Seguro que sí Pero no me doy cuenta Pero es como que Últimamente está Como metiéndose mucho En esa movida Y me encantan los temas Que estás sacando Último con Lefty De trap El de Jorge el niño Ah, Jorge el niño Puede ser O el de ¿Cómo era? Esa que decía Quédate un ratito más Que quiero estar contigo Hasta No, no sé si eso era trap O sí No me acuerdo A lo que voy Es que básicamente Ahora estás tirando más Por este lado Y me gusta una banda Quedan altos temas También recién escuchaba Viste cuando dices Se fue Que queda como un silencio vocal Ahí se escuchan Como unas percusiones extras En el beat Típicas percusiones Digamos más allá De lo que es caja Bomba y demás Que aportan ahí Un agarrilo extra En cuanto a lo percusivo Pues que fue Esto fue Una pieza de Jeremie X Samantha Barron Y MC Dao Avian Music Es el Chain Trash Es el Dao Hay voluto Que esté un poco más Samantha Barron No hice mucho En cuanto a cantidad En cuanto a calidad Sí Es el Dao Jaja Mante México Uh Uh Vean las percusiones Y se fue Y se fue Y no entiendo No 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 Bueno esa fue la reacción La verdad Siempre lo mismo Kitty vaso man Siempre lo mismo Siempre son temas Siempre lo mismo Verdad que sí Ya se esperaba con el feat que era Es que MC Dao Samantha El Jeremie X Tres artistones La rompieron toda Me encantó el tema A mí me gustó Porque el estilo de la canción Fue como muy para los tres Es como que no se entonó ninguno Cada uno por dos Desde su lado Y de su estilo Lo justo digamos Y perfecto para el tema Viste El MC Dao con el estribillo Bueno después También con sus estrofas Jeremie X También con sus estrofas Viene ahí a lo Lo más rap Por ahí Samantha Barron con su estilo También más melódico Más esa onda que tiene Como ya lo hemos escuchado En todos sus temas Y después bueno La producción también me gustó bastante Porque percusión Percusivamente Digamos rítmicamente Y en cuanto grave Bastante presente Pero a la vez Como dijimos Melodías y arreglos Como más ambient Que también están muy buenos Y muy buen tema O sea También el video Lo dijimos también Pero hay que destacarlo Me gustó mucho Porque también acompañó Lo que fue el ambiente de la canción Sí Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau